Compañeras y compañeros, en estos ocho años hemos tenido logros importantes desde el bercianismo. Logros importantes muchas veces silenciados, otras veces no suficientemente explicados. Pero la verdad es que yo estoy muy orgulloso de todo lo que han hecho nuestros compañeros en los ayuntamientos del Bierzo, donde hemos tenido la posibilidad de gobernar, donde hemos tenido la posibilidad de ser una oposición leal y una oposición constructiva. Pongo el caso, por empezar, por Castropodame. En Castropodame nuestro concejal ha conseguido desbloquear la concentración parcelaria del pueblo con una inversión de 9 millones de euros. Ahí está. Más, por cierto, que los actuales presupuestos generales del Estado. Gracias, Luis, por ese trabajo y por ese bienhacer a favor de Castropodame, donde, por cierto, tiene mayoría absoluta el Partido Socialista y ha contado con nuestro concejal, porque es una persona capaz para poder llevar a cabo esto. Y nosotros nos hemos prestado, porque somos de colaboración, de trabajo, de esfuerzo y de arrimar el hombro en un momento en el que el Bierzo vive una situación tan complicada como esta. El Ayuntamiento de Congosto. Aquí tenemos a Álvaro. Ahí ha habido una situación también muy complicada y muy difícil. Había incluso la posibilidad de perder un millón de euros de remanente. Y nosotros le hemos querido dar estabilidad al Ayuntamiento de Congosto. Gracias, Álvaro, por ello y por estar ahí todos los días, dejando horas de tu trabajo por el bien de tus vecinos. El Ayuntamiento de Toreno, donde tenemos a nuestro Teniente Alcalde, que además lleva la parcela de turismo. Cuando Toreno ha tenido tanta visibilidad turística como ahora con ese columpio homologado, con esa ruta por Libran, con esa espectacular puesta en valor de todos nuestros materiales autóctonos, la pizarra, la madera, etcétera, en un atractivo que ya está rebasando nuestras fronteras. Gracias, Óscar, por tu trabajo. El Ayuntamiento de Tore del Bierzo. Nuestro alcalde, Gabriel Folgado. Un Ayuntamiento en el que yo recuerdo hace muchos años que era aparecer en los medios de comunicación por mociones de censura, por cambios de gobierno, por esto, por lo otro. Desde luego, Gabriel lo que ha hecho es darle estabilidad al Ayuntamiento en el peor momento, en el momento en el que más necesitado estaba ese Ayuntamiento. Y no solo eso, sino que acudir como uno más a todas las ayudas, a toda la financiación, a todos los saneamientos y luchando por ello de manera decidida. Gracias, Gabriel. Torre del Bierzo no había apostado nunca por una materia, era un Ayuntamiento eminentemente minero, por una materia que puede traer inversión y que puede traer nuevos proyectos y, por qué no, nueva población, que es el turismo. Oír hablar de turismo en Torre del Bierzo, Gabriel ha apostado por el camino del Manzanal. Y ha apostado por un museo, en este caso, para recordar una tragedia histórica que puede sacar, sin ningún lugar a dudas, pues también parte de nuestra historia y que es muy importante tenerlo. Por lo tanto, muy buena gestión, además atendiendo de manera brillante a todas nuestras juntas vecinales. Y luego está el Ayuntamiento de Ponferrada. Obviamente, ahora se habla mucho del tema de la España vaciada, del vacío, de que los pueblos, de que esto y lo otro. ¿Os acordáis cuando hace nosotros ocho años creamos de la nada contra todo el escepticismo del mundo la concejalía del medio rural? Bueno, pues hoy, hoy esa concejalía es copiada y calcada. Y hoy esa concejalía ya no causa tanta risa cuando manda el tractor a desbrozar por nuestros pueblos y por nuestros caminos. O cuando mandamos una minipala o cuando asistimos a todo el mundo. Y os digo más, se están consiguiendo logros importantes dentro de lo que es el mundo rural, en Ponferrada, que era tremendamente olvidado. Dentro de poco abriremos por primera vez en la historia un consultorio médico en el Bierzo que estaba cerrado, el de San Andrés de Montejos. Víctor, todo el mundo abrió el consultorio, Víctor. Ya lo abrió todo el mundo. Ya que si el alcalde, que si el otro, que si ahora fue el PP, que si no sé qué. Bueno, ha tenido que llegar después de diez años de ese consultorio cerrado, un alcalde pedáneo de coalición por el Bierzo para conseguir este hito. Que nadie se llame engaños. Y os anuncio que los canales romanos que discurren por Ponferrada, los canales romanos de nuestra Tebaida Berciana, aquellos por los que han luchado tanto, tanto, tanto y tanto los habitantes de ese valle de Loza y de todo el valle de Villanueva de Baldueza también, en suma de la Tebaida Berciana, con ese trabajo incuestionable de esos pedáneos, de esos voluntarios que han sacado a la luz esos canales romanos del olvido. Va a haber un millón de euros de inversión de la Junta de Castellón para esos canales romanos. Muchas gracias a todos los pedáneos de todo el entorno y a todos los alcaldes de barrio. Muchas gracias porque sin ello, sin ese esfuerzo, nunca esto hubiera sido posible. Yo os digo, después de todo esto, os imagináis, después de estas pinceladas, qué pasaría si Coalición por el Bierzo gobernara al menos 10 ayuntamientos, si en vez de tener representación en 25, lo tuvieran los 38. Os imagináis todo lo que se podría hacer por nuestra tierra. Y además, sin tener que depender de que nadie nos venda a contar ni a cantar ningún cuento. Pues eso es lo que nosotros pretendemos. Queridos amigos y amigas compañeros.